Hoy dentro en mi interior la ira me abrazaba Mi fuego nunca encendió, dijeron que no estaba La burla fue lo común, de mí ellos se reían Pues no podía tener lo que ellos tenían Y a Neil Quirk no apareció jamás Como los otros no sería yo, este era el final Y fue el momento en que abracé el All For One En mí conocerán la fuerza colosal Que al mundo dominará y lo someterá Y nada podrán hacer más que hoy rendirse ante mí Venganza es lo que busco aquí El mundo en mí no creyó, a nadie le importaba Un héroe pude ser yo, quizás si en mí confiaban Mi alma se envenenó de absoluta ira Mi corazón se llenó de odio y malicia Esto soy, ya no hay vuelta atrás Pude ser mucho más Pude ser mucho más con una oportunidad La oportunidad Ahora es tarde, se acabó, es el final En mí conocerán la fuerza colosal En mí conocerán la fuerza colosal Y al mundo dominará y lo someterá Y nada podrán hacer más que hoy rendirse ante mí Venganza es lo que busco aquí Y el lamento en sus voces Y el lamento en sus voces No me doblegarán En mí conocerán la fuerza colosal Que al mundo dominará y lo someterá Y nada podrán hacer más que hoy rendirse ante mí Venganza es lo que busco aquí Los héroes Adelarán Ante Mí 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 Gracias.